A nivel nacional, el día de hoy, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el nuevo modelo educativo 2016 y la propuesta curricular para la educación obligatoria, como parte de la reforma educativa. Resaltó que el modelo actual ya no es compatible con los retos de un mundo globalizado. Dijo que todos los sectores que quieran participar en la revisión y evaluación de dicho proyecto podrán hacerlo a través de la página de internet www.gov.mx-modeloeducativo. Ahora le voy a comentar cuáles son los principales ejes, los principales puntos de este nuevo modelo que entrará en funcionamiento absoluto en el ciclo escolar 2018-2019, es decir, dentro de dos años. El primero de los puntos habla acerca de la escuela al centro. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada escuela deberá contar con plantillas completas, deberá reducir su carga administrativa, deberá mejorar su infraestructura, deberá dotarse de recursos financieros propios y deberá tener autonomía de gestión. Este tema de la escuela al centro ya lo habían comentado en meses anteriores las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Otro de los puntos que cambian este modelo educativo es el planteamiento curricular. Se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente, estructurados en tres diferentes áreas. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social que incluyen la formación cívica y ética. Y aquí vale la pena acordarnos de cómo hemos salido en las evaluaciones recientes. El estado de Nuevo León no ha sido muy bien evaluado, que digamos, sobre todo en asignaturas como español y matemáticas. Bueno, se está replanteando el modelo educativo y este planteamiento curricular es uno de los ejes principales. Otro de los temas, pues claro, el tema de nuestros maestros, el desarrollo profesional docente. Este nuevo modelo educativo plantea un sistema de desarrollo profesional docente basado en el mérito, anclado en una formación inicial fortalecida, con procesos de evaluación que permitan ofrecer una formación y actualización continua de calidad y pertinente. Otro de los ejes del modelo educativo que ha sido presentado el día de hoy habla acerca de la inclusión y la equidad. La escuela debe ser un espacio libre de discriminación por género, etnia, discapacidad o cualquier otro motivo en el que se valore la diversidad y se practique la inclusión en la educación. Y quinto punto, la gobernanza del sistema educativo. Se plantea una gobernanza más efectiva en la que la pluralidad de actores involucrados en el proceso educativo SEP, autoridades educativas locales, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el sindicato de maestros, los padres de familia, la sociedad civil, el poder legislativo, todos asumen una responsabilidad muy bien definida y existen mecanismos institucionales de coordinación eficaces. Bueno, pues pareciera que se están actualizando los criterios para poder contar con un sistema de educación de alta calidad que mejore por mucho el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Pero si no tenemos un adecuado nivel de educación, pues no podríamos entonces aspirar a mejores condiciones de desarrollo. Y es una apuesta y ojalá que esto se traduzca en frutos dentro de muy poco tiempo para todos los niños y jóvenes como los que nos están viendo esta noche que puedan acceder a mejores niveles educativos en nuestro país.